Bien, pues aquí estamos en Distripando a Tulu. Hoy nos toca la sombra de Jogsodot. Bueno, nos vamos a presentar. Yo soy sectario del foro de sectarios.org y estoy junto a... Yo soy otro sectario, pero me llamo Ángel. Y vamos a distripar el que sería el décimo libro de Jogsodot. Sí, en este caso se trata de las sombras de Jogsodot. Si nos ponemos un poco en contexto, tenemos que la primera edición fue en 1982. Ya ha corrido un poco de tiempo. Y fue traducido por Jog International en 1990, es decir, ocho años después. Lo curioso es que este libro fue traducido o publicado otra vez, porque no sé si usaron la misma traducción, por parte de la Factoría en el 2007. Es decir, aquí podemos ver la edición de... Primero tengo la de la Factoría, que es en tapabranda, y es un poco más pequeñito, como podemos ver. Y aquí tenemos la de... La de Jog International, que fue en tapadura. Que bueno, a nivel de curiosidad, a mí me costó en su día, pues aquí lo vemos, 525 pesetas. En estos momentos, si se busca por Wallapog, que es el mejor sitio para buscar suplementos de segunda mano, se puede encontrar, con suerte, por unos 30 o 40 euros. Digo con suerte, porque a veces aparece alguien que te lo mete a 70 o 80. Al ser segunda mano... Yo lo he visto a 75. Normalmente no hay muchas unidades, no hay muchos ejemplares por ahí. Y el primero en tapadura, después del... Del básico. Del básico, y incluso a pesar de que es finito. Porque realmente, ¿cuántas páginas tiene? 82 o por ahí, ¿verdad? Sí, la verdad es que no es un libro especialmente grueso. Porque tiene... Creo que eran... Sí, a 80. A ver, sin contar las ayudas, llega hasta las 75. Así que sí. Y son Nueva Aventura. Así que Nueva Aventura, no llega ni a 10 páginas por aventura. No, y además hay una aventura en particular que tiene, pues, casi un tercio del tamaño del libro. Sí. Ya lo veremos ahora. La desglosia. Antes de entrar un poco a destajo, no sé qué os parecerá a vosotros. Este suplemento se vende como una campaña. De hecho, ya en el asunto, perdón, en el título, nos indica una campaña. Probar, para salvar a la humanidad. Y además, juega un poco al despiste. O al menos eso creo yo. Porque hace referencia a Jock Sozot. Por un lado, Jock Sozot aquí, ni pincha ni corta nada. Más bien es el... Bueno, ya lo veremos cuando comencemos a un poco a trapo. De una secta que quiere levantar a Rile para despertar a Tulu. Y bueno, eso de que es una campaña es un poco sugestivo. Sí que hay un archienemigo, que es la secta en particular, que es transversal a todos los escenarios. Pero, más que una campaña, es un conjunto de escenarios que se juegan de forma casi secuencial. Y que no hay unas pistas que permitan a los jugadores escoger qué escenario o a dónde quieren ir o qué quieren investigar. Sino que después de cada aventura, los jugadores reciben una carta, un telegrama... Vamos, les dan una patada para ir a un sitio indeterminado, quieran o no. Con lo que llamarlo campaña es un poco... ¿No crees? Muy atrevido. Bueno, sí, sobre todo lo cantan mucho porque hay varios autores. Ahí aparece la portada del libro. Son varios autores, o sea, que cada uno ha escrito una aventura, la han intentado enlazar de aquella manera, que no tienen ninguna guarda de relación. Todo empieza con una ayuda y al final siempre van al sitio que... Muchas casualidades, ¿no? Van al sitio donde casualmente se encuentra el artefacto tal y luego eso le va a venir bien de cara a la última aventura de la campaña. Que ya digo, esto no es una campaña. Esto es aventura suelta. Además, aventuras muy malas. Y lo único que bueno tiene es que las ilustraciones, sobre todo las portadas, están chulísimas. Y la del show que tenemos a mediación, que ya la veremos, también están muy... De Sullivan todas, creo. Son espectaculares. Veamos, si hay alguno. No he fijado. Portadas e ilustraciones interiores de Tom Sullivan, sí. No hay dirección artística, coordinador... No dice nada de otro ilustrador. Es que, vamos, se nota la mano. Y ya que estamos aquí, me voy a permitir que regañe un poco a nuestros escasos seguidores y espectadores. Que del último vídeo, de unos 120 visitas que tenemos, nada más que 6 comentarios. Dejadnos más, nos gustan los comentarios. Guillermo dejó uno muy guapo. De que volvería a invocar a Zató. Por supuesto, te animo a ello, Guillermo. Y luego otro Miguel Ángel también nos dejó un comentario doble acerca de Dinamita, de un vendigo. En fin, está cachondo. A nosotros nos gustan leer esas cosillas. Ponerlo, ponerlo. Bueno, ya que veis el vídeo, pues aunque veáis un pedazo, pues dejad un comentario. Sí, que hace ilusión. Dale. A mí me hace ilusión, es tan chulo. A mí también. Bueno, el libro comienza con una introducción. Que, bueno, no tiene mucho que más. Es cómo utilizar este libro que básicamente te indica que, pues, en un principio es una campaña y poca cosa más. Y ya, pues bueno, es solamente una hoja. Luego ya comienza con el primer capítulo, que es la Orden Hermética del Crepúsculo de Prata. Que es la secta en particular que es el archienmigo transversal a todas las aventuras que tiene esta supuesta campaña. La Orden, esta logia, o esta Orden Hermética, es un conjunto de villanos cuyo objetivo es, pues, primero provocar el arzamiento de Rilé y luego, pues, despertar a Tulu. Poca cosa, poca cosa, eh. Apuntan alto los tíos, eh. Bueno, también es una secta que en un principio existe desde hace siglos. Y que la mayor parte de... Los miembros importantes son casi siglos... Como mínimo son inmortales. Ya, bueno, sí. De hecho... Aquí es la única, en esta primera aventura, la única referencia que vamos a encontrar a Jozo 2. Sí, cierto. Por lo demás... Bueno, de hecho, uno de los villanos que aparecen en esta aventura es el Carl Stanford, que es un villano que ha sido incorporado en el universo de Arkham Horror, de juegos de cartas y juegos de mesa de Fantasy Flight. Y es un... Que es... Sí, es un alter ego. Bueno, el nombre original de Sandy Peterson, bueno, parecido, de Sandy Peterson, y que tiene un cameo en la máscara de Nian Latote, en la casa de Hopfong. Sí. Tiene un pequeño cameo ahí. Sandy Peterson, su nombre completo es Carl Sanford Josh Lindt Peterson. Poca broma. Bueno... Y no se quejan de que los hispanos tenemos de apellido. Sí, es lo que estaba pensando yo ahora. Por cierto, la orden hermética del Crepúsculo de Plata, que es una clara referencia a la orden hermética de la Aurora Dorada, que había en Inglaterra, en el final del siglo XIX, principios del XX. De hecho, me comentaste, es fuera de micro, de que... Bueno, recapitulando un poco, los jugadores son invitados, más o menos, a incorporarse a una orden hermética, etc. Una orden que estudia lo sobrenatural, el ocultismo, pero vamos, como la moda que había a principios del siglo, de 1910-1920. Y es una orden que tiene unos grados internos, etc. Pero que es toda parafernalia. Ahora bien, esta orden, que es cosmopolita, es internacional, de varios países, ha fundado una sede en Arkham. Y el edificio tiene, en norma curiosidad, dos o tres plantas. Y solamente usan las dos plantas inferiores. La tercera está cerrada al público. No, en Arkham no, era en Boston. Ah, en Boston. Qué manía con Arkham. Sí, en Boston. Es que ya la costumbre. Para una vez que nos lo ponen en Arkham. A mí me gusta lo que es el círculo interno, que están muy guapos los nombres de... Por ahí vienen, más adelante. Los nombres de los distintos calafones. Que estaba Caballero del Vacío Exterior, Guardián de la Puerta de Plata, Hijo de Yosotó, y luego el Mago, que es donde estaría Karel Stamford y el resucitado John Scott. Bueno, pues además de los grados públicos, están estos grados que son ocultos a la preve. Que son las personas que ya han comenzado su aprendizaje sobre los mitos de Tulu. Y de hecho han comenzado también a perder cordura y a convertirse en sectarios. Así que los jugadores seguramente acabarán investigando la planta superior, que es donde no tienen acceso teórico. También hay un sótano en el que tampoco tienen acceso. Lo cual les llevará a descubrir que esta orden hermética, que estudia el ocultismo, pues es mucho más oscura y tenebrosa de lo que parece. No hay nada peor que poner una puerta cerrada. Entonces los investigadores van a intentar abrirla, aunque sea un lavabo. Sí, 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 sí. Es mejor ponerla al taí a la vista y diga, bueno, y ya está. Y que piense que para la infernalia. Pero como le ponen una puerta cerrada con llave, ya quieren abrirla. Lógico. Y siempre está en el sotano la guardilla. A mí me... Esta es una de las aventuras que más se salvan de la campaña. Porque me está bastante... Para mi gusto está bastante bien explicada la que es la... La orden. Es decir, aquí tenemos... Nos explica lo que es la orden. Las plantas de la logia. Tenemos los mapas. Y también tenemos los mapas de las plantas subterráneas y de la planta superior, que no están abiertas al público. Es un detalle que me gustó bastante, es la relación que tiene entre esta campaña, pues perdón, este escenario, esta aventura, y el relato del caso de Charles de Stelward. John Scott, que era un antiguo mago, una cabaña, en fin, tiene paralelismo. Exacto. Es decir, lo que es la sede se construyó encima de donde estaba la cabaña del caso de Charles de Stelward. Uno de los mandamases de la sede, John Scott, realmente es el hechicero de Charles de Stelward, que lo han recuperado. Y que se mantiene... Sí, Curling. Y que se mantiene visible como jefazo de la sede, cuando realmente el jefazo es Charles de Stelward, que se mantiene en segundo plano. Y en el sótano, pues, se encuentran los calabozos con el... Lo que ya es un clásico, que es el hechizo de las sales. A mí un detalle que me gusta es la ayuda de la ayuda 5A que aparece en la página 5, que estaría muy bien que te lo leyeras con la entonación apropiada, porque a mí me encanta. Venga, anímate para nuestros numerosos seguidores. Si a ti te gusta. Aquí la tengo. Dale, Cañi. Veamos. ¿Os hais imaginado las cosas tal y como podrían ser? O mejor dicho, ¿os las imagináis tal y como serán cuando la Tierra sea transformada y toda ilusión de realidad se borre de las mentes de los hombres al ser estas aniquiladas? ¿Vivís en la esperanza de ver a Gantulu recorriendo la Tierra? ¿Soñáis con el trono de Azazot y desaháis uniros para siempre a los frautistas que allí danzan? Purificaos, pues. Puesto que estas cosas y otras mayores aguardan a aquellos que, como vosotros, son miembros de nuestra terrible orden. Este es el sermón escuchado por Kite Weeper y registrado en su diario, que también incluye la situación de la granja de Scott, del que ya hemos hablado, y algunas descripciones de monstruos. Se me pone la piel de gallina. Que te digan eso. Yo me voy de la logia. No quiero saber nada. Un discurso bastante chulo. Y luego está otro detalle que no me gusta. Bueno, este me gustaba. Ahora otro que no me gusta es el hechizo fabricar cajas portal. Parece de dibujo animado. Te metes por una caja y sales por otra. Sí. Cuando esa función la tiene un portal normal. Supongo que la gracia es que un portal se queda donde lo has hecho y aquí tienes un portal móvil con la poña de la caja. Hombre, si te lo dejan uno en la caja y la otra lo dejan en el trabajo, pues mira esto que te ahorran gasolina. Esto es como está hoy día. Sí. Es muy práctico, ¿no? O si eres el investigador, coges un lado de la caja y te lo llevas a un sexto piso o algo por el estilo y lo pones mirando por la ventana y que vayan saliendo los sectarios. ¡Uh! En fin. Estamos mal, estamos mal. Sí. Bueno, vamos a contar cuál es el objetivo de la logia. El objetivo de la logia es, bueno, ya lo hemos dicho, levantar a Rillet. Para ello necesita, como siempre, una serie de cosas, que son unos objetos que principalmente son los tres fragmentos del sello de Rillet. Son tres fragmentos que se perdieron hace tiempo y que los están buscando. Y eso no ha quedado. En esta altura va básicamente de descubrir, vamos, descubrir de qué va la logia y cuáles son sus propósitos y a partir de ahí tirar para adelante. Yo la verdad cuando compré este libro me ilusionó mucho el hecho de que, wow, una campaña a nivel mundial que va para evitar que Chulu salga, que tendrá relación con el relato, las llamadas de Chulu. No, no, al final fue una decepción, porque no tiene nada que ver prácticamente. No hay ninguna información respecto a relatos, ni el horror en arcilla, ni entrevistan al noruego este que le metió con el barco, le empotró el barco azul en el estómago. Nada, nada, ni a Legris, ni al profesor Ángel, nada, nada. Me quedé un poco al cuadro. En relación con el relato, la llama de Chulu, no hay absolutamente nada, ninguna. Fue una decepción, pero bueno, a nivel coleccionista, ya te digo, muy caro. Yo no lo tengo, de hecho, supongo que me lo acabaré imprimiendo y ya está, fuera. Sí, curiosamente, no es que sea, bueno, no es que sea, es un suplemento que es bastante amarillo. Y a pesar de ello, aunque hubo dos ediciones, pues cuesta bastante encontrar. Y bueno, básicamente, como has dicho tú, es por relaciones para jugar. Quizás podría llegar a jugar y dirigir la primera aventura, porque la primera aventura sí que me gusta, pero hostia, el resto, hay cosas muchísimo mejores. Sí, sí. De hecho, la segunda, cuando jugamos, está mirando hacia el futuro, que es Nueva York. Yo esto lo jugué, prácticamente cuando me lo compré, los jugadores creían que iban a ir cede tras cede, o cesta tras cesta, pues desmantelando. Esa es la impresión que ellos estaban teniendo. Sí, porque no hay mucha, bueno, es que no hay relación entre una escena y otra. En el Mirando en el Futuro, bueno, perdón, Mirando hacia el Futuro es la segunda parte, que tiene lugar en Nueva York, creo que era, ¿no? Bueno, lo acabas de comentar. Sí, Nueva York, Nueva York. Es un escenario muy corto, son cuatro páginas. No hay mucha más. Una imagen bien chula, la tercera con unos mapitas, y cuatro, y ya está. Y tiene una premisa que es casi humorística. Se trata de, bueno, los jugadores reciben una carta o un telegrama de un conocido, que es un comerciante conocido, que les dice que se ha unido a un grupo, y que después de cada reunión se siente muy cansado, pero que gracias a ese grupo puede vender cosas y conseguir mucho dinero. Resulta que este grupo está dirigido por la orden hermética del Grupo Cursor de Plata. Hasta aquí dices, bien. Lo que hace este grupo es, aquí comienza el humor. Primero, invocar a un avatar de Niazocep. Poca broma. El avatar de Niazocep actúa como director de una reunión de empresarios, a los cuales se les da una serie de hojas con símbolos matemáticos y unas frases que han de ir cantando o nombrando. Lo que están haciendo estos empresarios, sin saberlo, es lanzando un hechizo. Cada persona que participe pierde de forma definitiva, es decir, no se recupera, un punto de poder. De aquí viene a que nuestro reciente conocido amigo diga que se encuentra agotado después de cada reunión. Y el hechizo que están usando, lanzando, gastando puntos de poder, es enviando a un sectario al futuro. ¿Qué hace este sectario en el futuro? Pues después de haber invocado a un avatar de Niazocep, después de enviar a un sectario al futuro, este sectario se dedica a comprar sartenes que tengan tefron, a comprar relojes de cuarzo para traerlos al pasado, es decir, a los años 1920, y venderlo. Lo cual a mí me parece como mínimo humorístico, que invoques a un avatar de Niazocep, envíes a alguien al futuro y te dediques a hacer algo tan superfluo como traerte cosas sin importancia. Sí, es tecnológicamente innovadora, que tú la llevas al pasado, que lo mismo no te funciona. Bueno, yo puse un secador de pelo, un día, y vamos, yo soy solo sectario, y lo que compré es un calendario deportivo, como Martima Fly. ¿A que sí? Un calendario deportivo, una guía de movimientos de bolsa. ¿El bitcoin? ¿Cuándo va a caer? Es decir, realmente están matando moscas a cañonazos estos sectarios. ¿Y todo para qué? Sí, sí. Para conseguir un poco de dinero, porque la mayor parte se lo llevan los empresarios que están haciendo el ritual de forma que no lo sepan, pero bueno. Un poco de dinero que necesitan para hacer sus tejemanejes es de secta a escala global internacional. Que a ver, si eres un hechicero que tienes 200 años, si eres capaz de invocar a una batalla, si envías a gente recorriendo el tiempo, necesitas hacer todo esto para conseguir un poco de carterilla. Es decir, cuando lo miras un poco por encima, es que, bueno, a mí se me cayó un poco el... Cuando lo leí se me cayó el alma arcielo. Sí que es verdad que esta aventura yo la jugué en mis tiempos de la universidad hace ya, pues, dos décadas o alguna más. Y bueno, fue entretenida. Pero, hostia, ahora la lees y, o sea, a mí al menos se me cae el alma arcielo. El líder de esta secta es Brian Sling, que también tiene un cameo y en esta ocasión lo tiene en la semilla de Azazó. Que ya cuando lleguemos, pues, lo nombraremos. Hostia, yo ya no me acuerdo de esos detalles. Bueno. Sí, sí, lo tiene. Brian Sling tiene otro cameo. Esto es como las películas de Marvel, ¿no? Que te aparece por ahí el hombre araña, pues, un cameito. Pues, igual. Esto es igual. Sí. Me extraña con un personaje con tan poca importancia para ir acá en otro lado, pero bueno. Esta es una aventura a cuatro páginas y entre ilustraciones, mapas y ayudas. Son cuatro páginas, contándolo todo. Y encima es que es tontería. Lo que están haciendo es tontería. Yo es que pasaría de ello. Bueno, que estáis invocando el otro día, allá vosotros. Otro detalle que tampoco me gusta de esta aventura es que existe la posibilidad de matar a todo el grupo porque sí. Y es que, ya siendo rocambolescos, este grupo tiene un ordenador. La aventura fue publicada en los años 80. Es decir, es un ordenador que ya, para nosotros es antiguo, claro, pero es un ordenador en los años 20. Que, claro, necesita una fuente de electricidad. ¿Qué tienen como fuente de electricidad? Una cuba con un chogo, una masa de chobot burbujeante. Pues normal, es que no tiene un chogo en su casa para producir energía. Yo me ahorro la luz. Yo tengo aquí, nosotros en la comunidad tenemos abajo en el cuartillo la luz. En vez de tener los contadores tenemos un chogo y enchufamos unos cables. Sí, como en la aventura del manicomio, ¿verdad? En el supervento del manicomio. ¿O en la de redada en Izmud? Pues también, ¿quién no tiene un chogo en su casa para ahorrarlo? Hombre, por favor, ¿y en el coche? El caso es que esta secta en la sede, que bueno, perdón, que me lo he pasado. Aquí está el mapa. Abajo en el sótano, pues tienen esto, la cuba con el chogot y hay unas palancas. Si los jugadores tocan las palancas, liberan al shogot, que lo que hace es expandirse hasta ocupar todo el espacio y matando a todo el ser viviente. Punto. Los sectarios que tienen automáticas, ya encima del shogot, automáticas por todos lados. De manera que es una muerte instantánea si llegues al libro, porque los jugadores han tocado una palanca. Y todo para llegar a un ordenador que no van a saber tocar, en el que dice que Belfegor, que es de una película o una leyenda urbana francesa relacionada con el antiguo gisto, que está detrás del disco Relais. Pero da igual que se enteren de esto o no, porque en la siguiente aventura le van a llegar unas cartas y se van a topar con el disco porque sí. Exacto, hay, es decir, bueno, no tiene mucho más que decir, es decir, una vez que la lees, para mi gusto hace aguas por todos lados. Sí, sí, y eso que es corta, pero es mala como si tuviera 200 páginas. Una mierda. Sí, me temo que sí. En fin, luego viene el capítulo 3, en la carrera de Kanick. Si hemos dicho que el libro tiene unas 80 páginas, esta tiene 27 páginas. Es decir, se chupa casi un tercio del libro, poca broma. Sí, es una mierda muy grande, porque la otra es una mierda pequeña, es una mierda grande. Una mierda extensa. 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 En este caso, vuelve a suceder lo mismo. Los jugadores han recibido dos cartas de un conocido, que no conocían antes, solicitando ayuda. Y luego reciben una tercera carta, esa vez mecanografiada, en el cual se les dice que todo ha sido una confusión y que no necesitan la ayuda. Adiós. Ya está. Pues nada, adiós, ya está. ¿Tú te imaginas que los jugadores dicen vale? Vale. Pues venga ya. Perfecto, un capítulo menos. Pues este amigo se encuentra, si hasta ahora estábamos entre Boston y Nueva York, se encuentra en Kanick, en Escocia. Así que... Para allá vamos. Hombre, por supuesto. Sí. Cuando se encuentran en Escocia, se encontrarán con una situación bastante complicada, porque hay un montón de personajes. De hecho, esta aventura es muy extensa, porque hay un montón de personajes que están, bueno, están bien detallados, más o menos. Pero que a veces no, es que no tienen sentido. Hay muchos de ellos que son consumados hechiceros de la orden esotérica de... Perdón, del Crepúsculo de Prata. Hermética del Crepúsculo. Sí, iba a decir la orden esotérica de Davos. Deja, muchas sectas y te estás complicando, te estás confundiendo ya con tantas sectas. Sí. Pues hay un montón de miembros de la secta que están en Kanick, que además son miembros hechiceros, muchos en inmortales, que tienen una lista de hechizos considerable. Es decir, cada uno es un enemigo bastante formidable. Muchos de ellos tienen ni más ni menos que un 99% en mitos de Tulo. Eso hay nada, no hay nada. De hecho, hay un... Como curiosidad, hay un simpatizante y colaborador de la orden, simpatizante, y es un tabernero, que tiene ni más ni menos que un 50% en mitos de Tulo. No, pues por favor. Vamos, no, 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 no. Una barbaridad. Este tío es un máquina, lo mismo te pone una cerveza que te habla del devenir del universo. Sí. El tío tiene conversación para todo. Tío, genial. Y siguiendo la tónica, la hija del tabernero, bueno, perdón, la camarera, no recuerdo si es hija o no, que no tiene conocimientos de Tulu y no pertenece a la orden ni es simpatizante, pues tiene el símbolo arcano como hechizo. Si los jugadores se lo preguntan, se lo enseña y no pasa nada. Yo prefiero que me enseñe otra cosa. Bueno, no me acuerdo de qué apariencia tiene. La página 21 tiene los miembros de la aquelarre, que son 10, cuando una aquelarre son 13, ni más ni menos. Ahí tiene, pues, 10. En fin. Que si te pones a poner la ficha de cada uno, pues ya normal que lleguemos a las 27 páginas. Sí. Y aquí tenemos Hombre Serpiente Degenerado, que está muy bien la introducción del Hombre Serpiente Degenerado, una nueva raza, que es muy acertada. Y luego tiene también, creo que parecían Chotone aquí también, metido en una isla. ¿Cómo puede haber Chotone en una isla? ¿Qué me estás contando, tío? Sí, hay un montón, es decir, hay muchos, bueno, además de los poderosos hechiceros, pues hay Sotians, hay Hombre Serpiente, o Hombre Serpientes Degenerados. También hay Esqueletos que se van a alzar. Y todo esto es porque están buscando el... El disco de Relay. El disco de Relay, que es un... Que no sabemos. ¿Tú sabes por qué está dividido en tres partes? Yo lo puse, yo lo... Bueno, cuando jugué a esta juega en Escocia, pero cuando hice una especie de segunda parte más realista, puse el disco en Hawái. Me parecía más acertado, porque cómo ha llegado el disco a Escocia. ¿No? ¿Desde dónde está Relay hasta dónde está Escocia? De hecho, lo puedes poner en cualquier lado del mundo. No tiene... Eso digo. Está en Escocia como podría estar en África y no cambiaría gran cosa, la verdad. Vea te digo, los nombres de los sectarios, como muchos. Bueno, los nombres de sectarios, teniendo en cuenta que son angro-sajones, pues ni siquiera los tienes que cambiar. Maquive, uno de mis jugadores, cuando ya estaba harto de sectarios, tanto sectarios por todos lados, se sentó allí en la taberna con una de las sectarios y dijo, ya hablo claramente. Dijo, mira, ¿conoces a Churlu? ¿Cuáles son tus planes para emerger Rayleigh? Y ya... Se liaron a ocho. Ya estaba harto. Vamos a acabar la parte. Sí, sí. Vamos a acabar el partido de este harto ya. No puedo hablar con nadie porque aquí son todas sus eficacias. Yo creo que todos son malos y yo pensando, sí, todos son malos. Pues yo me habría claro. Bueno, ¿conoces a Churlu? ¿Cuáles son tus planes para emerger Rayleigh? Y ya se liaron a guantazo. Uno de los penejotas ya se pudo repartir. Tremendo. Sí, y bueno, no voy a... No se me ocurre nada más que comentar sobre este capítulo porque no tiene... Se trata justamente de eso. Bueno, la imagen, la ilustración del disco que me parece a mí muy... Muy india. Mira, hay una ilustración del disco que aparece también en el juego de Mitos. Antes de... Hace 30... 20 o 30 años había un juego de cartas, el Mitos, que era un juego publicado por Chaosium. Supongo que un intento de hacer competencia al Magic de aquella época. Y había una aventura que era conseguir los tres discos de Rayleigh. Es decir, hacía esas aventuras que eran jugando cartas. Y curiosamente, aunque era publicado por Chaosium, y usaban muchas portadas de los libros de Chaosium en las cartas, pues en lugar de usar el... la ilustración que aparece en el libro, que a mí me recuerda más quizás a Azteca o Maya, pero bueno... A mí, ¿eh? Pues usan un dibujo que es totalmente diferente y bastante peor. Sí, ¿no? A ver, es que no... no me parece. Y el disco de Black... Ah, Black 2 está ahí. También es indio. Que es el de la siguiente aventura. No, la siguiente aventura. El siguiente elemento... Mis jugadores le dieron los tres... Consiguieron las tres partes del disco, que no sabemos por qué están divididas. Se la dieron un perejota, cometieron el error de darse un perejota. Y claro, a la sexta le hace falta, pues yo el penejota lo asalté y le quité el disco. Y eso es lo que acabó sucediendo. Y ahí vamos por... Yo recuerdo haber jugado este tercer escenario en... No sé si como una campaña o partida suelta, porque sí. Sé que he jugado varios escenarios, algunos de ellos como partidas sueltas, porque... Puedes jugarla sin... Olvidándote de la campaña. Y bueno, no recuerdo de cómo acabé con este escenario como jugador. Seguramente... Lo cual significa que no fue especialmente... Glorioso. No, seguramente no. El cañón del diablo. El cañón del diablo. Después de... Escocia... Vuelve a pasar otra vez lo mismo. Los jugadores son contactados por un financiero que ha financiado para la redundancia una película con un gran presupuesto. Creo que era en Hollywood. Resulta de que... El desierto de Mojave. Es verdad, el desierto de Mojave. El sur de California. Sí, aquí en el cañón del diablo. Ahora lo tengo apuntado más abajo. Resulta de que para hacer esta película llegaron a hacer unos estudios en el exterior, en el desierto. Y que apenas comenzaron a firmar la película, porque comenzaron a ver desapariciones, gente que perdía un poco la cabeza. Y al final, pues la película la dejaron sin hacer. Y el financiero este, pues pide a los jugadores que... Porque no sé de qué lo conocen, pero bueno, un... Ir aquí donde ya no hay nada, a ver que descubrir si por qué no se hizo la película. Y si se grabó algo, me traéis las partes grabadas. ¿Qué relación tiene esto con la Orden del Cripúnculo de Prata? Casualidad. Van casualmente a un sitio donde hay un artefacto. Exacto. Es decir, es todo casualidad. Tienes al financiero que contrata a los jugadores, pues porque sí. Porque ha cogido las páginas amarillas de la época y los primeros que aparecen son los jugadores libres. Los envía a un sitio en el cual, a unos pocos cientos de metros de donde se ha construido el escenario. Resulta que hace uno o dos siglos hubo una tribu carníbal que adoraba a Yik. Esa tribu, hace uno o dos siglos, fue visitada por un misionero. Este misionero blanco, en realidad, era un miembro de la logia. Y, obviamente, siendo un miembro de la logia, en lugar de enseñar la fe en el primigenio de Jesucristo, fomentó la adoración de Yik y de los primigenios que adoran la logia. Y les enseñó un hechizo, que es el crear cazador espectral. Este hechizo crea unos seres que son invisibles, mientras quieren, que son bastante mortíferos y, además, pueden provocar poco a poco la locura. ¿Y esto qué tiene que ver con la aventura? Pues que está donde existió esta tribu india, porque ya no existe, está a unos pocos cientos de metros de donde han construido el escenario de la película. Así que los cazadores espectrales que se aburren, porque son inmortales, y la tribu ha desaparecido, se dedica a asustar a los miembros de la película. A los actores y a las cámaras y, en general, a todo Dios. Esto provoca que, bueno, lo que es el cámara, o el guionista, creo que era, antes de acabar de volverse loco, comenzó a hacer unas pruebas con diferentes tipos de cristal, intentando descubrir una combinación para lo que él cree que son espíritus que están torturando o molestando a sus actores. Una cámara con cristales raros que los jugadores tendrán que usar para poder ver a estos enemigos invisibles, que, por cierto, son seis, pero, bueno, con uno o dos ya puedes poner al grupo en un grave problema. Ya ves, bien. Esto, yo, vamos, si el grupo se entera de que la orden hermética está detrás de este objeto mágico, pues puede que vaya, se dirija allí, y una vez allí, o investigando un poco el escenario antes de ir, pues se enteran de que se grabó una película ahí que tuvo problemas y luego irían a Hollywood para igual que problemas hubo por tener más información antes de pisar el terreno. Hubiera tenido más sentido. Empezar la aventura completamente al revés. Claro, y luego tiene un detalle de que en el estudio hay un actor que está loco, que practica el crimen y que va a ir por allí dando por saco. Tú llamas a la seguridad y fuera, ¿para qué te va a enfrentar? Y te da la oportunidad, mira. Bueno, a mí esa anécdota es algo que está ahí de relleno, pero no me parece... ¿De relleno? Sí, de hecho me parece como lógica. Es decir, es un actor de Hollywood que por tanto conoce a otros actores, a miembros de seguridad y etcétera, que se volvió loco durante la grabación y sigue caminando, viviendo casi como un mendigo de lo que le dan de comer entre los escenarios del propio Hollywood y como que son conocidos los que están allí, pues bueno, dicen, bueno, mantenemos a este loco aquí, que en un principio no es peligroso, excepto cuando les da por sacar el florete y atacar a los jugadores. Es un poco, creo yo, no lo sé, un poco a los Bela Lugosi, que se creía Drácula y estaba mal del coco, acabó fatal. Creo que por ahí andan a los tiros. Y luego los tipos van aquí, ven las grabaciones del príncipe de Babilonia, que se llama Lúdula. Ven que pueden llegar a discernir que hay ciertos seres invisibles, que son los cazadores espectrales estos, que antes eran los indios, pues se convierte yo mismo en cazadores espectrales. Y la verdad que son unas criaturas muy mortíferas. De hecho, el dibujo que tienes ahí puesto, esta ilustración está chulísima. Ves que además encaja perfectamente con la descripción. Tiene la mano rematada en pinzas, no como en los libros actuales que te ponen a un ser humanoide con unas pinzas de cangrejo, ¿no, señores? Todas las pinzas no son pinzas de cangrejo. Este hombre tiene una... Además, que es ridículo. Parecen pesadillas de estas deslanes, las diablezas, no sé si las conocerás, de Warhammer. Parecen totalmente... No, las pinzas son estas pinzas. Y esta ilustración le hace justicia a la descripción. Está muy bien. Y estos seres tienen su alma en unas muñecas cachinas. Y lo único que los investigadores tienen que hacer es quemarlas. Quemarlas y fuera. Porque enfrentas a estos bichos, más siendo seis, es que es una barbaridad. Es un bicho con varios ataques, con modificador de daño, con forma dura. Son invisibles. Son inmunes a muchos ataques. Por eso digo, se queman las de estas y te busca el arco y te pira. Además, el arco que realmente no te hace falta para el hechizo de Mergen y de sumergir en el ley. Porque en la misma descripción del hechizo viene que con un dibujo del arco es suficiente. Porque además, tirar de eso te va a llevar todo el relé. Tienes que tener preparación, logística. Y esta aventura, como te has dicho, es un... Venga, sí. Qué casualidad. Vamos a ir a un sitio a investigar que a la costa oeste estamos en la oeste. Vamos a la oeste y que actualmente allí estaba la secta también buscando el... Bueno, la estaba buscando activamente. No, de hecho, no hay nadie de la secta. No, ni siquiera que está allí. No hay nadie. Hubo. No hay nadie de la secta. Hubo alguien de la secta hace varios siglos. ¿Y por qué sirve este artefacto? Pues no lo sabemos. Ya está. Así de guay. En general, sí. Es decir, no tiene... Bueno, en general, no lo tiene de pinza y cabeza. A nivel de campaña, está metido con calzador. Y el arco que hemos comentado, pues bueno, es esta loseta de piedra que está ahí. que no hay en estos momentos nadie de la secta que lo esté buscando. Simplemente está ahí. No será muy necesario cuando nadie lo busca. Ahí está. Está el Shogoth crustáceo. Sí. Sí, a mí lo de las patas no me acaba de gustar. Pero bueno, vemos al al Shogoth que está hundiendo un barco en medio del mar. La captura. Yaturita tenía hambre y vio un yate. Sí. Los Shogoth están en la Antártida, pero todo el mundo sabe que algún... A ver, son muy... Son muy territoriales. Nunca abandonarían la Antártida por voluntad propia. Sobre todo porque están allí cansando antiguos. ¿Qué pinta un Shogoth en la costa de Maine? Un saludo a nuestro amigo Alex que está en Maine. Ten cuidado con bañarte allí en la playa. Te vayas a comer un Shogoth. Este Shogoth aparece en el siguiente capítulo que es El gusano que camina. Qué bueno. Es un capítulo trampa. Para empezar, el nombre de El gusano que camina pues bueno, no sé a qué viene. ¿Qué tiene que ver? Un gusano que camina es un ser de los mitos que es el nombre que es el nombre que le dieron a los reptantes que en un principio aparece en el reato del ceremonial o el festival de Lovecraft que Lovecraft no les dio un nombre. Hace referencia a que cuando un hechicero muere si es lo suficientemente poderoso puede enseñar a los gusanos que se comen la carne a mantener la consciencia del hechicero. De manera que el cuerpo del hechicero muerto lo que es la piel se transforma como una especie acaba siendo como una especie de saco de palatas en la que en lugar de carne y hueso hay gusanos gusanos de tumba que mantienen la forma del del cuerpo del hechicero y no solamente la forma también la mente. Son enemigos oponentes que son en general muy peligrosos por un lado porque son hechiceros inmortales lo cual significa que tienen hechizos que les da igual las armas de fuego de balas y similares porque están hechos de gusanos y que en principio son vulnerables al fuego al hielo quizás y similares porque son gusanos y si los matas con que quede vivo uno de los gusanos que forma en el cuerpo este se puede volver a reproducir hasta generar un nuevo cuerpo manteniendo la mente del hechicero ahora bien en este capítulo después de soltaros toda esta parafernalia no aparece ningún gusano que camina así que el nombre del capítulo es un poco pues no sé santo de qué lo que sí que aparece en este capítulo toda tu parrafalada para nada para nada exacto bueno más adelante sí que hay un reptante sí que hay un gusano que camina pero en el siguiente capítulo creo que es este capítulo es un capítulo trampa es un capítulo que si si eres un guardián maquiavérico lo vas a disfrutar después en estas alturas se supone que la orden del repúsculo de plata ya sabe que los jugadores son un problema y que está de ellos hasta las narices aunque recordemos que lo del cañón allí no había nadie de la orden es decir los jugadores y la orden se han enfrentado han tenido discrepancias en Boston en Nueva York en Canic y ya está pero la orden decide tomar cartas en el asunto y hacerles una trampa entonces los jugadores reciben una carta otra vez de alguien que afirma ser un conocedor de lo que es la secta que está a favor de los jugadores y que quiere ayudarles en sus intentos de oposición esta persona se presenta como una persona que va en silla de ruedas que un rostro pálido demacrado que tiene una grave parálisis que prácticamente no puede gesticular recuerda mucho al relato del que susurra en la oscuridad y ofrece y bueno ofrece básicamente a los jugadores una recompensa económica una aportación financiera como mecenas y poca cosa más que sucede que los este mecenas también les indicará de que conoce una casa donde supuestamente hay un fantasma de un brujo de la orden y que pueden ir allí para acabar con el brujo y conseguir la información que el brujo custodia cuando vayan allí se encontrarán que la la casa a la que le han enviado no hay un fantasma no hay un brujo sino que se encuentran con tres mendigos caníbales que ya estaban esperándole para bueno para atacarles vamos que es una trampa si los jugadores no 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 se enfrentan a este a este mecenas el la el que por cierto su nombre es Christopher Edwin el Christopher pues lamentará mucho los problemas que le ha causado y les ofrecerá una cena reparadora no sabemos quien prepara la cena porque obviamente el señor Edwin que está en silla de ruedas seguro que no es pero bueno les prepara una cena que está envenenada obviamente el señor Edwin no come y los jugadores se acaban envenenados y se han de descansar en las habitaciones individuales que Edwin tiene obviamente ya preparadas para los jugadores momentos en los que los jugadores se han de separar cada uno en una habitación independiente y ser atacados por un ser sobrenatural vamos a suponer que siguen pensando de que es casualidad y que no es una trampa así que el señor Edwin les ofrecerá un paseo en barco muy relajante una vez que se hayan alejado de la costa podrán ver una sombra y unas burbujas apareciendo alrededor del barco del yate y se trata de un show que está extendiendo directamente debajo del barco que es la ilustración que comentábamos antes si los jugadores siguen pensando que todo es casualidad y que Edwin no es un enemigo mejor buscate otro juego no es verdad porque un migo al final es un migo exacto un hongo yugo pero que a mí me extraña el título el gusano que camina que ni es gusano ni camina porque va en silla de ruedas sí ¿sabes? realmente Edwin murió hace cinco años antes de que antes de esta aventura y lo que los jugadores están hablando es con un migo que está usando al cuerpo la piel de Edwin como si fuese una marioneta de hecho si los jugadores cuando los jugadores se enfrentan a Edwin este saldrá detrás de la espalda como si fuese una mariposa saliendo de la pulpa y su objetivo saldrá seguir por la ventana volando y ahí os quedáis abandonando su disfrazio humano incoherencia vamos a ver ¿cómo se entera Edwin? por cierto Mr. Edwin te lo advierte en el manual de campo de la sociedad de Teron Marx te advierten de él en una nota al margen te pone cuidado con Mr. Edwin sí, sí este tío sí, sí venía me acuerdo y creo que lo mencioné cuando decimos el vídeo este tío cómo se ha enterado de las acciones de los investigadores cómo se ha enterado de lo de Kani si Kani está en la otra junta del mundo y allí no habrá ni comunicación cómo han llegado cómo se ha llegado a enterarse cómo se ha enterado de lo de Nueva York porque ese tío está en Maine cómo se ha enterado porque ya ves tú es una logia de muchas que habrá ya pues de lo que sea cómo se yo como jugador pensaría que este tío es malo y me va a poner una trampa y como mucho caería en la primera ya como que yo voy a comer de su mano y bueno irme ya con el yate ya ni loco qué estamos hablando y vamos y luego los migos los migos son los menos interesados en qué porque Churluer somos sacerdotes de los primigenios de los exteriores el herardo del fin de los tiempos o algo así los hongos lo que menos interesa es que los primigenios vuelvan a a tener la rienda del universo porque ellos quieren seguir explotando los minerales de los distintos planetas incluido la tierra entonces no me acuerdo en qué libro se mencionaba que ellos disponían de una tecnología para que los planetas no se configuraran de tal manera que llegase el día en que Churlu bueno la ley emergiera entonces no sé qué pinta un migo aquí nada ya bueno hemos puesto un migo ya está hemos puesto un migo hay un migo que porque sí además que es el hemos hablado que la logia del crepúsculo de plata tiene grados internos y este migo tiene el grado de mago que es el más alto de todos pero vamos que es un ¿para qué? ¿por qué quiere que se despierte el alzamiento de Relais y se despierte Tulu? pues no hay un motivo en particular bueno respecto a ¿cómo lo sabe? bueno estamos hablando de una secta que muchos de sus miembros son inmortales que hayan invocado a un beige como si fuese una paloma y le hayan puesto una tirita de papel en una pata y lo hayan enviado de un continente a otro teniendo en cuenta que enviaron a sectarios después de invocar a una batalla de los aces pues bueno yo no 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 yo voy a la base yo no no pues yo no porque vale que como sectario se puede enterar pero supuestamente tú como jugador tú estás y un tipo te dice que se ha enterado de lo que ha hecho contra determinada secta ¿cómo se entera esa persona? yo ya sospecharía yo diría que este tío es un malo este tío es un farzo este tío es de la cesta porque si no no se hubiera podido enterar no se hubiera podido enterar haría falta haría falta que que nuestro yo no he tuiteado no he tuiteado que he robado he conseguido disco Rayleigh ni nada yo ni he salido a la prensa que esta me está contando ni he hecho un vídeo en Youtube diciendo que he hecho tal cosa no que va que me estás contando haría falta que Edwin tuviese o mostrase algún tipo de habilidad paranormal de la típica bola de cristal o echar las cartas del tarot para intentar demostrar que ha visto algo de forma esotérica porque obviamente aún así sospecharía sospecharía vaya hombre tú tienes una bola y la bola me ha reflejado a mí no hay persona en el mundo me ha visto a mí no te puede entretener viendo chicas en la playa no me ha visto a mí aún así yo sospecharía si acaso un penejota que le haya contado a este hombre tal y que lo hayan suplantado a última hora bueno está bien me lo creería que no que no que yo sospecho de ese tío ya de primera hora y más en una campaña en la que cada vez que vas a un sitio te encuentras como mínimo dos o tres de la orden que esto es chulo que es normal que haya malo por todos lados es normal pues ya cuando lleguemos a Orien Express ya te contaré por cierto creo que lo van a editar a finales de este año el Orien Express bueno que hagan lo que quieran al final no me hicieron caso con el formato así que hagan lo que quieran si no me equivoco lo van a editar he visto alguna noticia en un formato de dos libros por el módico precio de 100 euros creo que es en fin ellos mismos una farsa maleta Louis Vuitton hubiera estado guapísimo uff si de todas maneras los coleccionistas vais a pagar lo que sea en serio yo estuve tentado de comprarme la edición de en francés más allá de la montaña de la locura pero hostia al ser francés al final uff consigue pasar la tirada de cordura tú primero que estás enfermo y segundo que el francés solo lo hablan los franceses así que olvídate si yo no lo iba a leer lo quería tener y ya está en fin a imprimirlo señores imprimirlo es más barato mucho más barato yo tengo muchos libros que salen carísimos los tengo impresos y quedan incluso mejor más bonito más verdadero bueno capítulo 6 ya nos acercamos al final de la supuesta campaña los vigías de la isla de Pascua esta es la aventura la aventura del monkey island en esta aventura los jugadores van a llegar a la isla de Pascua se supone que en un barco o pueden llegar en un cepelín o por un hidroavión lo que no recuerdo es a santo ah sí porque es verdad al final del capítulo anterior encuentran una nota donde estaba Edwin indicando de que los miembros de la orden se dirigen a la isla de Pascua bueno el caso es que llegan a la isla de Pascua y se encuentran con un pequeño un pequeño problema en la isla de Pascua se puede decir que hay en estos momentos hay tres facciones por un lado hay unos aldeanos que son estos puntitos que vemos en el mapa que viven en sus chozas y que ahora están aterrados si no quieren alejarse del porado ¿por qué? porque hay un grupo de profundos que van patrullando en la isla y secuestrando a la gente que encuentran para usarlas como sacrificios vemos también aquí en el mapita un cuadrado que es una base militar obviamente los militares creen que son los aborígenes bueno aborígenes los que viven allí en sus barquitas que no saben de lo que abran que tienen miedo de la oscuridad y que no pasa nada en la isla también hay un grupo de arqueólogos que están pues estudiando los moáis y que está sucediendo la historia es que de los de los moáis hay siete moáis en particulares que son diferentes al resto son unos moáis que no son de construcción humana y que han resistido más el tiempo y son siete los siete moáis que están mirando en la dirección de donde está la realidad sumergida cuando han pasado por aquí los los ambos de la logia han dejado a unos profundos el trabajito de hacer unos sacrificios a los moáis les van haciendo unos sacrificios de sangre y los moáis se van activando por decir de una manera el objetivo es activar todos los moáis los siete moáis que están mirando hacia el relé porque eso ayudará a que se despierte Tulu bueno el relé y también Tulu si lo hacen bien y si no no pasa nada porque el siguiente capítulo va a suceder igual si tienen que bañar los moáis los moáis tienen que bañarlo con sangre y están desapareciendo aldeanos si y lo están utilizando para concretamente un restante que será otro de los magos de la orden que está ocupándose de llevar a cabo los sacrificios y luego hay un el hombre pájaro en este capítulo sí que aparece un restante que es el que está dirigiendo a los fundos para secuestrar gente y está realizando los rituales activando los moáis con sangre y allí en una punta de la isla lo que llaman bueno el hombre pájaro es el nombre que tiene que es un un anciano que parece tener unos 90 años realmente tiene más de unos 130 y es el último sacerdote de los hombre pájaro es un chamán por alguna manera que tiene el poder de hablar con todos los pájaros cualquier idioma de un pájaro y que sí que sabe lo que están haciendo la la logia del que poco de plata este chamán si doctor Dulite doctor Dulite pero con pájaro y tiene un águila gigante y tiene un cristal y una zagalla y una máscara sí tiene tres cosas raras tiene tres objetos mágicos bastante poderosos que no los tiene con él porque están en una isla ahora se verá en la costa y unas elillas pequeñitas que están abajo pues tiene tres objetos bastante poderosos mágicos que se ofrece a dárselos a los jugadores para que luchen en su ayuda contra la orden recordemos que este chamán sí que sabe lo que está haciendo la orden los objetos mágicos cuáles son son una máscara que permite respirar bajo el agua un cristal que dispara rayos y una lanza pequeña llamada azafata por cierto que siempre acierta cuando se lanza azafata azagalla coño azagalla azagalla pues mira le apunté mal azafata pues yo le voy a lanzar una azafata a chungu igual fue el corrector que me jugó la pasada y yo me di cuenta cuando me apunte la nota vale sí es lo antes posible yo me estoy imaginando vamos que bueno son tres objetos mágicos que se ofrece a enseñar a los jugadores bueno se trata de un capítulo en el que hay en un principio va a ser muy va a ser muy complicado obtener la ayuda de los militares porque en un principio no creen en los que esté ocurriendo nada sobrenatural los habitantes están acojonados con lo que pueden llegar a salir del peorado para ayudar a los jugadores sobre todo a guiarse pero vamos que es una isla y es una isla en la que los jugadores se van a encontrar con profundos con un reptante que también es un mago hay una cueva donde hay un vagabundo dimensional también aparece un shanta que es el que usa el mago para llegar a la isla bueno el mago y el reptante y hay también objetos mágicos y el chamán este de los hombres pájaros que es no luchará directamente con los jugadores apoyando a los jugadores pero al menos les echará una mano de forma mágica con con los objetos y que cuando bueno cuando los jugadores hay un investigador sí aquí aquí en esta aventura cuando los jugadores había un investigador que era Chris Peterson que estaba que se recorrió toda la isla y cuando vio el perca porque la cueva es un en realidad la cima de un volcán y vio a restantes vio a la gente allí y los adianos encerrados profundos un monolito que hay raro que también lanza unos zarcillos y dice yo lo dejo que se mueran yo como me voy a arriesgar aquí nos vamos pues iba acompañado de dos penejos y dice nos vamos de aquí es que esa escena sobreviviría eso es muy difícil como va a salvar a los aldeanos tienes que llevar tanques y todo es que una barbaridad de escena mucho sí a nivel de escenario es bastante sobrecargado además los profundos aunque están secuestrando a gente no las matan en cuanto los secuestran hay dos o tres personas que son precisamente aldeanos y creo recordar que un miembro de la universidad que está de expedición allí que están pues encerrados en un en una cuba subterránea y obviamente están zumbados perdidos después de haber visto profundos y monstruos y sacrificios humanos pero en fin no me hacen de más en de relay así que da igual lo siento por ello pero yo tengo que salvar a millones no a unos pocos y como ahí os quedáis van a sacrificar van a bañar con vuestra sangre a los moáis y van a salir de la islita aprovecho el tiempo y voy buscándome una embarcación y tiro para la posición en la que se encuentra Rayleigh como dices convicts el final de ese escenario pues no importa mucho porque apurado por B el siguiente el siguiente escenario es avanzo la extensión de relay que los jugadores van a llegar sí o sí a la isla ya levantada y no hay mucho más tanto da que bueno aquí me llegaron dos penejotes y dos pejotas y uno de ellos se quedó en el barco pues estaba tocado y bueno permaneció en un barco para rescatar restos menos más y un pejota se se perdió entre entre los ángulos espaciotemporales de la misma isla que ahora en la descripción viene una zona de peligro que es donde puede varias zonas una especie de portales sí vale varias zonas ahí está ahí está ahí está y hay un monolito azul con un guardián que es el que aparece en la portada de la contraportada que no viene recogido en ninguna parte de ningún vestidario y es ahí donde tienen que subir los jugadores y ejecutar el hechizo en este caso quedó Chris Peterson y un pnj lo que pasa que el pnj sabía el hechizo y fueron quienes lo ejecutaron mientras los estarios andaban a la suya aquí tenemos el mapa de relay las zonas punteradas por aquí las tenemos son las zonas donde los ángulos no son correctos y que bueno otra vez esto ya es un final de campaña esto es en relay pero bueno si un jugador entra en una en una de estas zonas que identificar las cuesta mucho es una tirada bastante complicada pues básicamente tu personaje desaparece porque ha cambiado de dimensión ha cambiado ha cambiado de espacio tiempo el caso es que desaparece como si estuviera muerto y el objetivo de los jugadores es llegar al puntito que tenemos aquí arriba que hay un pilar azul en el que se han de subir y cantar el hechizo de alzamiento de relay pero marcha atrás mientras que los sectarios están en la otra punta bueno están en el centro de la isla despertando a a Tulu cada grupo está haciendo sus cosas y luego los sectarios tienen varias embarcaciones acuérdate protegidas por sectarios que para mi ya es suficiente pero aparte tienen un vampiro de fuego un vampiro de fuego con un símbolo arcano en las calderas para que no se acerque pero bueno que pues no invoca un vampiro de fuego ya está que derroche de puntos de magia un símbolo arcano cuesta poder permanente pues no invoca al vampiro de fuego el resultado de que los sectarios que han acudido a la isla en diferentes barcos pues han han dejado los barcos alejados de la costa y una pequeña guarnición y el resto se han entrado dentro pero bueno aquí cuando sumergieron relay mi jugador bueno mi jugador ya mi jugador Guillermo Chris Peterson como llevaba la máscara de Churlu que le permitía respirar bajo el agua bueno perdió toda la cordura sobrevivió pero perdió toda la cordura del mundo a ver a Churlu te lo vio más ahora lógicamente llevaba la máscara que hablamos en fragmentos de terror que el valle de las cuatro capillas la conservaba y la llevaba puesta porque bueno por no perder cordura porque estaba a la cabeza y porque le permitía recibir los sueños a Churlu y así un poco enterar de lo que te estaba maquinando y sobrevivió gracias a eso y porque el otro pdj que estaba en el barco recogió a los dos supervivientes y ahí quedó la cosa tampoco ya le di más caña porque en esta aventura al final aparecen también por si fuera poco ni al lado de él en la forma del mensajero de los dioses de hecho el mensajero de los dioses aparece si se han activado los los moais cuando se despierta Tulu el mensajero de los dioses si los moais están activados los siete es invocado en la isla de Pascua y se dirige volando a Arle pero bueno los jugadores pueden marcar tranquilamente y ya está a mí lo que lo que me hace gracia es que se invoque un vampiro de fuego para proteger un barco cuando normalmente los barcos son de madera y un vampiro de fuego recordemos que es como una una chispa que prende fuego en todo lo que toca ya sean madera maderes personas o seres hombre no no estamos en el siglo XVI los barcos ya son de meta pero un vampiro de fuego vende fuego en meta si hace falta si exacto pero vaya que es azul que es azul tiene sectario además ¿quién va a acertar un barco? si había una pila de sectario si en fin es algo que no no tiene mucho sentido y hay dos escenarios que ponen escenarios adicionales que no tienen no están integrados en la campaña no es que sean los jugadores pueden encontrar nueva información si difuga en sus partidas o no sencillamente son a techo que si no te gusta la la quitas y listos una de ellas es modificar la que está diciendo así perdón en el pueblo del monolito la aventura se sucede en Hungría que bueno no tiene nada que ver con la campaña recordemos que hemos estado en Escocia en Nueva York en Hollywood en Caniz en Hungría no tiene no tiene ningún punto que ver con la campaña y no hay nada de orden del capúsculo de pacta ni nada por el estilo es una aventura que está ahí puesta pues para alargar un poco el libro ¿no? sí porque porque el libro bueno esta aventura es corta pero el libro que propone en proporción es que es finísimo y si no llega a llevar tapa tapa dura que se hubiese quedado este esa aventura tiene tres páginas y bueno es que de hecho podría ser jugada como una partida casi introductoria no hay porque este tiene este está basado en el relato de Robert Howard el el la roca la piedra negra sí y es básicamente lo mismo ah lo pone al principio dedicado a la memoria de Robert Howard además lo pone y es básicamente lo mismo y luego hay una segunda parte que yo traduje que es retorno al monolito que ya es la actualidad de un grupo de de un grupo de gente que va a hacer un documental sobre la roca el monolito este y y es básicamente básicamente lo mismo tú tienes que pasar la noche allí dormir cerca del monolito para ver algo soñar algo y en determinada fecha y puede que aparezca una criatura con forma de sapo y ya está si no si no duermes ni porque a quien se le ocurre dormir al lado del monolito y o en esa misma precisa noche duermes allí pues sí pasa algo ya está no hay más el polvo de soliman que insisten en poner suleyman soliman y ya está no tiene más si no duerme pues ya está correcto no tiene nada más es decir es un añadido y el segundo escenario adicional que es otro añadido que no tiene nada que ver con la campaña es la matriguera no que es en en Westwood en Boston donde ha caído un rayo bueno aquí es para bueno primero que está ahí con los Nask en Boston ha sido invocado allí una familia que lo sigue y aquí introduce a los hombres ratas no no confundir con los seres ratas los hombres ratas que es la familia Voucher que se transforma en ser ratas y esto es básicamente pues tipo mazmorreo una mansión grande con muchas habitaciones con mucha descripción de las habitaciones y al final pues unos sótanos un mausoleo una madriguera donde se van a ir topando con con miembros de esta familia que son ahora unas ratas gigantes y ahí se van enfrentando eliminarlo muy buena también de lo mejor del mundo esa esa si si la administración es flibón si si y esto va de colonar y pueden conseguir el hechizo y ven como se transforma el invocado se transforma en un avatar de colonas pero no tiene mucho más los inventores van allí porque les piden que acudan para investigarla lo típico para indagar pero y salvo que hay muchas descripciones de habitaciones no tiene nada pues vale nos van a exterminar ratas básicamente sí y ya está y relleno y relleno y no tiene nada y es más larguilla más larga por el número de habitaciones pero no tiene más aquí podemos ver el mapa de habitaciones tiene un montón y si te ponen los vouchers algunos y te pone 27 y cuantos son realidad estaban todos los días haciendo el amor en definitiva pues la sombra de Oxozot es una campaña por mi parte se salvaría el primer escenario que se puede jugar de forma independiente de hecho si quieres introducir una una secta escala global de varios países pues es un escenario que está bien pero el resto en un principio a nivel de temática de los mitos no suelen tener sentido y sobre qué es una campaña pues bueno siempre sucede lo mismo es los jugadores reciben una carta los jugadores reciben una llamada básicamente a los jugadores reciben una patada para ir al punto B donde curiosamente está la orden o un objeto que busca la orden ojo cinco páginas de ayudas que eso también es relleno porque ya durante el texto la hemos visto el libro es que es muy corto este es un clásico de York International poner las las ayudas también en la parte de atrás con había una nota diciendo que se permitía las fotocopias de determinadas hojas me parece muy bien que las ponga pero bueno quiero decir que aún así el libro es que aparte de corto encima tiene relleno el formato ayuda y ahí tenemos al guardián al guardián del monolito azul exacto y los siguientes libros el nuestro siguiente demo de tripa es Rastota Sotowa que por cierto le sobra la última H está mal escrito lo mismo que aprende en élfico pues nosotros aprendemos a hablar chuloideo acro y acro y la última H pues le le sobra F pero bueno el próximo libro yo la definiría como una campaña bastante mala y que si la gente la busca es por tema de coleccionismo para jugar hay cosas hay partidas sueltas mucho mejores campañas mucho mejores tanto antiguas como nuevas y la unión yo lo único que salvaría es salir a la primera aventura esto es una pseudo campaña y es por coleccionismo pues realmente tú no vas a jugarla la juega cuando otro compra eres pequeño y no tienes ni idea pero ya con el tiempo dices por Dios que cosa más mala bueno yo incluso en tu día dije que que cosa más mala es que mala no tiene más es mala no puedo llevar de la contraria ni se te ocurra te lanzo una azafata de noa eso y curiosamente pues como hemos visto pues hay dos ediciones yo no la compré porque venía lo mismo digo pues tal para que la quiero coleccionismo pero tú tienes el problemilla yo no vale pues voy a dejar por aquí el vídeo voy a cortar no sé si tienes algo más que decir sí sí por favor reiterar dejarnos comentarios vale y os metan fuego vale como siempre dejaré el vídeo en youtube el audio en iVoox y lo colgaré también en la web en el foro de sectarios.org hasta luego sectarios ¡Gracias!